Pues esta pesadilla no termina y mientras haya gente en este país, ¿hay a quién matar? Esa parece una lógica aplastante porque no son todas las víctimas de determinado color, lugar, actividad, sino que es un tsunami fatal. Mira, 36 personas entre la noche de lunes y el martes en 10 entidades fallecieron. Destaca Nuevo León 10 asesinatos, 3 internos que habían sido llevados al penal de Topo Chico en Monterrey. Un comando atacó un sitio de taxis y dejó ahí 5 personas muertos. Los cuerpos de dos más fueron localizados en Guadalupe y Juárez. En Chihuahua, 9 personas ejecutadas en diferentes regiones del estado. Destaca la muerte de 4 integrantes de una familia en la región tarahumara en una fiesta. En Guadalupe y Calvo, 4 de una familia, entre ellos una mujer, masacrados por un grupo de 7 hombres armados. Había una fiesta ahí. En Chihuahua, un comando disparó contra dos ocupantes de un vehículo. En el lugar fallecieron dos personas, entre ellas un adolescente de 15 años. En Ciudad Juárez, 3 hombres. En Guerrero, en una persecución, acribillaron a dos agentes ministeriales a bordo de una camioneta. En todos los ámbitos, gente que está en su negociación, en su trabajo, asesinada. En una fiesta, en la noche llegan y los matan. O está en un carro, o policías. Se ve que no hay un ámbito de la sociedad que esté a salvo de esto. Terrible. Con razón lo dice el general Galván Galván. Pero lo dice parcialmente, vamos. Porque pues, según estos datos obtenidos, casi casi son oficiales. Es más extensa la zona que está desprotegida. En donde tu vida, hagas lo que hagas, corre el riesgo. No hay seguridad, pues. No, pues. Hay actividades que quedan metadas ya para las personas, ¿no? Héctor, pero con estas cifras, ¿van a llegar a 60 mil los muertos para fin de año? Pues esa es la pesadilla de los pinos. La cantidad con que se va a cerrar esta fiesta de la muerte. Porque mientras más tiempo pasa, y como no se contiene esa ola criminal, se van sumando números. Y, pues, ¿cuánto hará que no teníamos una cantidad así de víctimas? En una peste, en una guerra, en una revolución. Sí, sí. Solo así. Sí, la revolución costó un millón de muertos, ¿no? Pero eran combates terribles. Y ahí sí, eran todos contra todos. Pero además sabían dónde estaba el enemigo. Sabían cómo enfrentarse a él. Aquí parece que ni siquiera saben dónde se encuentra, cómo se... Ni siquiera se sabe. Pues, ¿es que es un enemigo oculto? ¿Qué haces para atacarlo? ¿Echas los soldados a la calle? Pues, no. ¿Y qué? Mientras están en un punto, ellos... El enemigo ataca en otro. No solo es un enemigo oculto, sino que tiene muchos rostros. Lo mismo lo puedes ver en un comando, que lo puedes ver en una patrulla clonada o con una autoridad militar que está coludida con esta mafia. Tiene muchos rostros. Por lo mismo, lo que decía Adela, son todos contra todos. Es que hoy estamos todos contra todos. No sabes de quién cuidarte. Es un cáncer en este país con metástasis. Sí. ¿Qué significa eso, tú? Es cuando las células cancerígenas se han extendido a los huesos o a otros órganos importantes y ya no hay marcha atrás. Ya es irreversible el daño y de eso a fase terminal hay un paso. Alguien decía que en cualquier momento podía estallar una revolución, una guerra civil, que la situación se estaba acercando peligrosamente a esto. Después de lo que hemos visto esta última semana, en principios de esta principalmente, yo creo que ya estamos. Ya estamos porque está incontrolable la situación. ¿Y cuál será la medida? Yo decía en una pasada transmisión aquí mismo, no muy lejos de hoy, que Estados Unidos fue efectivo en Colombia. Que Estados Unidos alcanzó a el líder de Al Qaeda, por más que éste se había cubierto totalmente y parecía imposible localizarlo. ¿Se les pedirá apoyo, auxilio? Bueno, este presidente tal vez no, pero viene uno nuevo. ¿Cuál será la medida? Seguramente ha meditado que la principal preocupación al tomar las riendas del país será la seguridad. ¿Qué hará? Pues, difícilmente lo va a aceptar de manera abierta. No son tan dados los presidentes a reconocer. Pero tú crees que ahorita con estas víctimas y con los 60, 50 mil que señala Adela Castro Díaz, ¿Alguien le va a reclamar si forman escuadrones conjuntos méxico-americanos para combatir? Primero para buscar. ¿Qué pasa si un día detienen al Chapo o el Lasca, que son las cabezas más visibles? Pues, yo creo que es solo así. Es que suena lógico. Ya no vamos a pensar en nacionalismos chabacanos, sino en la necesidad que tenemos de que esto se detenga. Que el país evolucione otra vez hacia el bienestar de todos los habitantes. Es que estamos llegando al momento de lo que sea, los norteamericanos, los libaneses, los rusos, lo que sea. Pero alguien que nos dé la tranquilidad, que nos devuelva el poder dormir tranquilos y saber que al día siguiente, en lugar de mencionar los muertos, se van a mencionar las industrias que se abren, las escuelas que progresan. ¿Tú recuerdas en TV un rescate de un avión secuestrado? No, no, un comando israelita que fue al corazón de Kenia, en África. No, no en Kenia, en la otra Uganda. ¿Tú recuerdas Múnich, en las Olimpiadas? Sí. Los israelitas tienen grupos, que es lo más efectivo que hemos visto. Claro, ese grupo gringo que en el anonimato, para que su familia no sufriera amenazas o represalias, también fue muy efectivo. ¿Cómo es que encontraron y mataron al hombre más perseguido por el mundo entero? Sí. Algo así se tiene que hacer. Aquí lo demás no ha funcionado ni va a funcionar. Y también está el ejemplo, cuando cae Batista, en el primero de enero de 1859, pues se acaba mafia, se acaban los caciques locales, pero de un día a otro. Es decir, salen del país. ¿Por qué? Porque saben que si los agarran, los iban a enjuiciar y a fusilar. Y en efecto, y son las comunidades las que dicen, los que nos fregaban, son estos y ahora los capturaban en unos juicios colectivos ahí y al paredón. Todos los bandidos de Lampa, todos desaparecieron prácticamente en semanas. Cuando se le da un golpe a Sendero Luminoso, ese grupo terrorista. No, pero ese es otro punto distinto a Vimael García, y que lo presentaron en una jaula. No, no. Ahí es el apoyo gringo el que funciona. Tanto Pablo Escobar Gaviria, que se había convertido en un enemigo público. Como aquí ahora están llegando estos malandrines. Grupos de asalto, altamente especializados. Dada Amin, era el presidente de África cuando el grupo... Didi Amin. Didi Amin. Ajá. Y que la estrategia fue sensacional. ¿Por qué no hacerlo? Pues habrá que esperar a ver cómo encuentra el mero mero que llegue a este país en un nuevo sexenio, porque el actual parece que no escucha otras razones. Impone la suya y pues tiene con qué. Tiene el timón en la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!